la bella event center con capacidad para 250 personas pista de baile grande y elevada área de bar designados vestidores designados y cocina moderna todo lo que usted busca para una noche inolvidable la bella event center en 6701 west willshower boulevard llámalos al 405-225-0707 o visítalos en facebook en arroba la bella o casey la bella event center elegancia a tu manera y